¡Una verbo la! ¡Un juálo por un resito con lo que pasaba con el peor Magán! ¡Un juálo por un resito con lo que pasaba con el peor Magán! ¡Ya tengo el quinto al pan pedán! ¡Ya tengo el quinto de la calidad! Y aquí no hay que estar con verdad, aquí ya lo lloró el panal Siempre hay muchos que hablan tanto, pero después no se dan Por eso se falta un cambio que lloró y producirá Para un mundo mejor, por esto no es lo que da Un favor, un recinto, por lo que avanza la corrigió el panal Un favor, un recinto, por lo que avanza la corrigió el panal ¡Suscríbete al canal!